En la calle, en una posada, y el posadero decidió de comer a sus clientes los tres niños de la casa, ¿vale? Y este santo lo que hizo fue resucitar a los tres niños, por eso es la nueva plaza de las tres casas, ¿vale? La iglesia tiene culto todos los lunes, y solamente los lunes, ¿vale? Entonces, el milagro que se le atribuye a este señor es que vosotros si necesitáis deseos, tres deseos podéis pedir. ¿Qué tenéis que hacer? Subir hasta aquí sin hablar con nadie, rezarle al santo, a San Nicolás, y volver a bajar a vuestras casas sin hablar con nadie. En los dos jóvenes quedan una noche en la Torre Mangana, que es la torre en la que hemos estado, que os han hecho la foto, ¿vale? Pues quedan en esa torre, y quedan que cuando suenen las campanas del reloj, porque era el reloj más importante de toda la ciudad de Cuenca, quedaban con un sacerdote que convertía al cristianismo a la mora, y así ya se podían casar. Total, que llega esa noche, y cada uno sale de su casa para irse a juntar en la Torre Mangana. El moro que el padre de la chica había prometido para que se casase con su hija, que no estaba tranquilo porque la mora le había rechazado, ¿qué hacía por las noches? Le vigilaba. Le vigilaba. Y vio que el cristiano iba allí. ¿Qué hizo cuando salió en cada uno de su casa? Luchar el lucho. Fue con un ejército de moros y mató al cristiano. Fue con un ejército de moros y mató al cristiano. Fue con un ejército de moros y mató al cristiano. Fue con un ejército de moros y mató al cristiano. Que uno de los hijos va a matar al otro. Entonces se asustó tanto que el hijo, ¿qué tengo que hacer yo? Si uno de mis hijos no puede matar al otro. Pues me voy a cuenta, no, no me voy a cuenta. Llamo a mis soldados que vayan y maten a mi hijo inlegítimo. Entonces vinieron los soldados, llegaron a la casa donde estaba Catalina con su hijo, la arrebataron de sus brazos y Catalina empezó a llorar desconsoladamente porque imaginaos que ella ya sabía lo que iba a pasar cuando llegaban los soldados del rey. Pero cuando vi que se tornó de Castilla, pues que iban a matar a su hijo. ¿Qué tal? Se lo llevaron, se lo llevaron, pues Catalina que estaba con un dolor, imaginaos que la madre se la arrebataron a su hijo para llorarlo. Y se mató a su hijo, lloraba, lloraba, lloraba todas las noches. Y tanto, tanto se desconsoló que se tiró, se tiró por aquí y se mató. ¿Dónde? ¿Y qué es lo que cuenta la leyenda? Pues que la leyenda se mató. La leyenda, que por las noches, igual que la sombra blanca, que por las noches se oyen los lloros, que dice que eran parecidos al canto de una sirena. El lloro de Catalina, los gritos de Catalina, por su tristeza que la ven a arrebataron a su hijo. Se siguen oyendo por las noches en esta orden blanca. Se siguen, desde aquí arriba, se oye el llanto de Catalina. Dicen que es como el llanto de una sirena. Por eso se llama esta historia la casa de la sirena. Fijaos que triste estén todas las leyendas. Acaban muriéndose, ¿verdad? ¿Os ha gustado o no? Sí, sí, ya os acordaré de todas las leyendas. Vamos a ver. Los tenéis que remontar años atrás. ¿A qué cilio? Los edad media. Vamos a ver. Antiguamente no había tribunales de justicia como los conocemos actualmente. Se llamaban los oidores, que eran los jueces. Oidor viene de oído, de su obligación de escuchar las quejas de los ciudadanos y de resolver el conflicto. Bueno, pues el hijo del oidor se llamaba Diego. Era un joven que le gustaba mucho, como buen hombre, las mujeres. Era mujeriego. Muy apuesto. Muy apuesto. Le gustaba mucho la juerga. Uy, cómo no. Y todas las mujeres jóvenes del momento, pues él intentaba a ver cómo se aplicaba. Hombre, cómo no. Pues eso, cómo no. ¿Y qué hacía? Ligárselas. Efectivamente. Un día apareció un verano, apareció una joven llamada Diana, muy guapa, muy bella, y se prendó de ella. Pero Diana no le hacía ningún caso. Claro, sí. Se hicieron amigos, pero Diana no le hacía caso. No quería. Hasta que un día le dijo, la víspera de noche de difuntos, ¿qué es cuando? El 21... El... El 1 de noviembre. El 1 de noviembre. Le dijo, voy a quedar contigo en las inmediaciones de la ermita de las angustias. Es lo que tenéis ahí al fondo, es la ermita de las angustias. Ahora vamos a ir, ¿no? Ahí puede pasar y besar. Efectivamente. Bueno, pues... Ahora pasaremos a verla. Emocionado, porque por fin había conseguido ligársela, vino hasta aquí. Aquí estaba Diana esperándolo. Aquí. 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 Empezaron a besarse y todas esas cosas. En vez de piernas, intentó meter la mano por debajo de la falda, levantó las faldas y en vez de piernas, encontró dos patas de macho cabrío. De cabra. De cabra. Horrorizado, salió corriendo desde la ermita hasta este punto. Horrorizado, intentó agarrarse a la cruz. En esa cruz hay una mano. Sí, se ve, sí, se ve. ¿Se ve? ¿La veis? Sí, sí, sí. Es una garra. Se ve, se ve. Bueno, vale, intentó, agarraste ahí para que Lucifer, que era Diana, ¿sabéis quién era Lucifer? Satanás. El diablo. El diablo. Satanás. El diablo. Resultó que Diana era el diablo. Y por ser mujeriego... Efectivamente. Hombre, supuesta. La hay puesta, ¿no? La ves ahí. Sí, sí. El mujer, en este caso. Sí. Y le dio una buena lección, ¿no? Sí. ¿No? Efectivamente. Estilo... Escucha, Brian, apúntate el dato. Un amigo del marido pilló a la mujer con el amar. Y se lo dijo a él. Y fue corriendo a contárselo a su amigo, como es normal, ¿no? Lógico, lógico, ¿no? Y le dijo que había visto a su mujer con otro hombre paseando por los atrayedores de una fuente. ¿Qué hizo el marido? Salió corriendo del casino y se fue a ver a la fuente a ver si encontraba a su mujer. Y la pillaba infraganti. ¿Qué pasó? Que fue a la fuente y no veía de la mujer. No veía a nadie. Pero se encontró un abanico. Un abanico que le resultó muy familiar. ¿De su mujer? Porque él pensaba que era de su mujer. ¿Qué hizo? Cogió el abanico y se fue para su casa. A preguntarle a la mujer que qué hacía su abanico en esa fuente. Que ella no tenía que estar en la fuente. Total, que va a la casa, se encuentra la mujer, mientras la mujer se había dado cuenta que había perdido el abanico y había llamado a una amiga suya. Y le había dicho, mira, ayúdame con la coartada porque me he dejado el abanico en la fuente y mi marido lo va a ver. Entonces la amiga le iba a ayudar. Cuando llegó el marido a la casa, estaban ella y su amiga. Y antes de que el marido empezase a hablarle y a preguntarle por el abanico, saltó su amiga en su defensa y le dijo, ¿dónde está mi abanico? Que me lo he dejado esta tarde en la fuente. Entonces el marido ya no le pudo decir nada a su esposa porque supuestamente el abanico era de la amiga. Y así consiguieron engañar al amado, engañar al marido y llamaron a la fuente, la fuente del abanico y le hicieron un abanico aquí arriba, aquí no se ve, pero en la imagen sí. Y por eso se llama la fuente del abanico, porque encontraron el abanico de la mujer con su amante. Gracias. 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 Gracias.